¡Hola! ¡Hola! Soy Francesco y te he puesto un spot a que te lames el trasero. Bueno, hoy vamos a hablar de perro más de que ser peta. Sabía que, bueno, ya he subido dos partes de mis videos y, bueno, han llegado muchos videos. Ha llegado likes y la verdad me gusta, así que... McQueen... McQueen... Bueno, McQueen es mi amigo, ¿no está? ¿Eh? Oye, bueno, ¿qué importa? Así que, bueno, vamos a seguir en lo que sería el video aquí apostándome bien chulito. Uh, uh, ¿sí? ¡Hola, McQueen! Bueno, este es mi compañero de toda la vida, McQueen. Pero bueno, en lo que sería el tema, este, bueno, yo voy a hacer una canción. Soy el perro que se pasa todo el tiempo. Soy el mejor, no lo he visto. Vete en la puta mierda, perro. Así que ya terminé mi canción. Bueno, esto era todo, así que... Me rasco. Bueno, me muerdo. Tengo mucha broma. Siempre guardo los videos de dos minutos y esto también va a ser un igual. Así que, bueno, nada más quería decirles gracias por las suscripciones y por los likes que le están dando a mis videos. Así que nos vemos en el siguiente video. Cha, cha. Adiós.